Vamos a hablar esta noche de alquimistas. Curiosa dificultad se ha dicho alguna vez, la de quienes se proponen enseñar alquimia, ya que deben transmitir una normativa cuyo precepto central es el secreto absoluto. Entonces, el profesor se encuentra ejerciendo al mismo tiempo la divulgación y el ocultamiento. Para completar exitosamente ambas actividades, no tendrá más remedio que dictar clases que por lo menos tengan dos significados. Uno de apariencias y otro secreto que el alumno deberá ir descifrando trabajosamente. Después de largos siglos de penosas lecciones, se irá construyendo un lenguaje en donde lo que se dice no es lo que se quiere decir, en donde cada palabra no es sino una imprecisa alegoría de otra que no ha sido dicha. Desde luego, el aprendiz jamás tendrá la certeza de haber descubierto las verdades escondidas, pues nunca se realiza la traducción definitiva. Maestros y discípulos se hablan a través de los siglos en interminables diálogos y textos que son símbolos y emblemas de otros símbolos y emblemas cuyo comienzo o cuyo final es imposible hallar. Tanta oscuridad, a qué negarlo, favorece el fraude y el engaño. Algunos han llegado a creer que no hay otros alquimistas que los falsos alquimistas. Para esa gente, el arte de la alquimia es el arte de la falsificación. Somos falsificadores, Señor, por vocación de corazón. Ya nadie tiene algo de original, todo es vulgar, limitación y atención que ya nadie se puede confiar porque suele suceder que hasta lo que más se quiere sea falsificación. En 1619, el falso alquimista polaco Mikael Sendivogius se presentó ante el emperador Fernando II diciendo que era capaz de convertir la plata en oro. Le dijo, mire, yo soy capaz de convertir la plata en oro. Para demostrarlo, presentó una moneda de plata la que, bueno, sometida a ciertos procedimientos, se hizo de oro. muy pronto se descubrió el fraude. La moneda era en verdad de oro y había sido revestida con un fino baño de plata que desapareció al ser calentada. Esta moneda sirve para pagar una sencilla alegoría. Deben existir personas excelentes que por discreción, por pudor, por horror del lucimiento, atenúan levemente sus virtudes. Van un poquito a menos. No fingen maldad ni estupidez. Se limitan a descender un peldaño. Y nos sobra para una última idea. Ante esta clase de seres, los imbéciles, emiten halagos que son en realidad afrentas. No hay peor afrenta que un halago insuficiente. Ejemplo, el señor Newton tiene ocurrencias muy ingeniosas. El señor Dante Alighieri tiene facilidad para escribir. En toda Génova no hay viajero como el señor Colón. Los que confunden la plata con el oro van sin duda al infierno de los ingratos o a otro construido especialmente para ellos donde las llamas parecen peores de lo que en verdad son. En la corte del emperador chino Wu Wang de la antiquísima dinastía Zhou vivía el alquimista Fu Xi'en. Este hombre había sido apresado por participar de una conspiración y para evitar su ejecución prometió conseguirle al emperador vida eterna. Le digo, mire señor, si usted me perdona mi vida yo le conseguiré a usted vida eterna. Fu Xi'en destilaba sus elixires a partir de las piedras de jade que según creían los chinos tenían poderes benéficos. El emperador Wu Wang aceptó la propuesta y se dedicó a probar todos los brebajes que Fu Xi'en le brindó. El emperador Wu Wang esperó confiado. Vio como es uno cuando bebe un elixir que proporciona vida eterna. Es confiado. Tuvo un poco de temor de haber sido engañado cuando después de algunos años el alquimista murió. Tuvo alguna duda y temió más aún y certificó su sospecha cuando padeció los primeros achaques de la vejez y ahí se indignó. Wu Wang hizo exhumar el cuerpo del alquimista Fu Xi'en y mandó decapitarlo. Sí, sí. Luego desesperado fue hasta el gabinete del alquimista revisó todo y se tragó una piedra de jade de enorme tamaño. El emperador Wu Wang murió asfixiado unos momentos después. Otro emperador de la China Xuantung se casó con una muchacha muy ambiciosa llamada Yang Gi Feng. El emperador hacía todo lo que ella pedía. Le construyó un palacio, colocó a sus parientes y amigos en los puestos más altos del imperio. Pero además junto a ella Xuantung el emperador se hizo poeta y compuso los mejores versos de su tiempo. Parece que la influencia de la hermosa Yang Gi Feng era producto no sólo de su belleza sino de una clase de té que ella había inventado. Al beberlo el emperador se inspiraba y escribía breves poemas de amor. En verdad el brebaje era también un potente filtro que mantenía al emperador en perpetua disposición galante. Señor. En el año 750 una revuelta militar alejó a la muchacha de los asuntos del reino. Además se la acusó de conspirar contra el emperador y Xuantung tuvo que firmar la condena a muerte de Yang Gi Feng. Un monje fue el encargado de estrangularla con un fino cordón tejido de oro después de haberla dormido con opio. Sin el té milagroso y sin la hermosa Yang Gi Feng Xuantung dejó de escribir y al poco tiempo murió. Los falsos alquimistas se reconocen más tarde o más temprano. Hace ya algunos años yo escribí los falsos amores también y hoy creo que no que los falsos amores no se diferencian en nada de los verdaderos. ¿Cómo sabe uno que un amor es falso y cómo lo distingue de uno verdadero? Bien puede ser uno muy feliz viviendo con alguien que finge un amor que no siente y bien puede ser uno muy infeliz viviendo con alguien que dice amarnos y que nos ama pero que no nos conmueve. El amor no necesita verdad. El que está enamorado es el que tiene dentro de sí al Dios decía Platón. El otro no importa el otro no importa el asunto es uno uno tiene que estar enamorado y si el otro miente o no miente amor no importa el Dios el entusiasmo está en el amante el amado si nos miente pero de esa mentira nace el placer y la felicidad ¿qué nos importa? ¿que va a venir un escribano al final de nuestra vida decir que nos han mentido? No no me basta eso la presencia la proximidad del ser amado si me está mintiendo no será una forma exquisita de amor el permanecer al lado de alguien que uno no ama y decirle que lo ama los amores falsos no se diferencian de los verdaderos los falsos alquimistas lo malo de un amor es cuando se va verdadero falso verdadero falso si escucharemos hablando de alquimistas y hablando de monedas de oro que parecen de plata la canción que casi siempre ilustra nuestras charlas acerca de falsedades y que es falsa moneda en la voz maravillosa de Lolita Torres adelante gracias